Y ahora, ¿se acuerdan de todo lo que pasó con Peter? Que pensamos que, bueno, Peter la estaba ayudando a la madama, al final era una traición, lo botaron de la casa, él no podía más, se fue a este hotel con un papel higiénico rosado. Pero al final, no se preocupen, porque Francesca perdonó a Peter, él regresó a la casa, pero ¿qué pasó? Se dio cuenta que Francesca estaba casada con el Montalbán. Y justo Peter quería ir a declararle su amor. ¡Me muero de pena! Es que tenía que contarlo, pues yo le meto ahí la sazón para que lo vean con más ganas, vamos a verlo. Peter, querido amigo, debí haberte hecho caso desde un inicio. Los González son tan diferentes a mí. Quisiera llamarte y pedirte que vuelvas, pero me muero de la vergüenza. En el viaje me di cuenta que no quería estar sola por el resto de mi vida. que tenía derecho a ser feliz con alguien más. Pero como te digo, prefiero decírtelo en persona. Te espero en la casa hoy. Hola. Madame, por favor. Ay, Peter, no debiste haberte molestado. No hay ninguna molestia, Madame. Gracias. Voy a ponerlas en agua. Sí. Porque quiero darte un abrazo bien gordo. Es igual. Buongiorno, principesa. Buenos días, mi amor. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¡Ay, qué feliz soy de ir por primera vez a un estadio en el Perú! Sí. Y yo con la mujer de mi vida, y el Esporbois, el amor de mis amores. El mejor regalo que me dio la vida es haberla acompañado todos estos años. Me haría el honor de... Hola, Peter. Señor Montalbán. Peter quería pedirme perdón por haberme traicionado. Eso es lo que querías decirme, Peter. ¿En serio? Ah, sí, Peter. Ya te dije por teléfono que te perdoné. No era necesario que te molestes con todo esto. ¿Y estas flores? Me las trajo él. Es así de detallista. Sí. No sabía que tenía visita. Mejor regreso en otro momento. Todavía no le has contado, ¿verdad? Peter, él no es visita. Diego y yo nos casamos en París. ¿Qué? En el viaje me di cuenta que tenía derecho a ser feliz. Era la gran sorpresa que quería darte, Peter. Y esa felicidad no podía encontrarla sola. No sabes lo bien que estoy al lado de él. Gracias a mí ya no necesitas pastillas para dormir. ¿Qué? No. No, 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 no. Ay, no, pobre Peter. Es que dicen, como dicen, ¿no? El amor cuando no muere mata. ¿Qué va a pasar ahora con Peter? La canción, pues la de Joaquín Sabina. Porque amores que matan nunca mueren. Gracias por ver el video.